Espero que sí, que ya, a ver, en mi opinión personal, yo ya creo que cuando arranquemos ahora hasta fin de año no vamos a parar. El año que viene será otra historia, ahora estamos concentrados en este año. El parate para nosotros creo que fue positivo dentro de lo que se podía hacer, en el tiempo en el que no se podía entrenar, seguimos trabajando, reforzando algunas cuestiones psicológicas del equipo, seguimos afianzando el grupo todo vía online, tuvimos la experiencia de poder hablar con otros deportistas, contar, que nos cuenten su historia de vida, su manera de entrenar, todas las cosas que enriquecen al equipo, muchos deportistas ahora están en los Juegos Olímpicos de los que hablamos, así que fueron charlas que estuvieron muy buenas, reforzamos también todo lo que son conceptos y ahora estamos, bueno, ya hace un mes entrenando, pensando en el torneo que se iba a reanudar, no sabíamos cuándo, pero bueno, nos estábamos preparando para eso que es este fin de semana. Seguro, el torneo se va a reanudar, como decías, este fin de semana, se enteraron recién, ya más o menos tenían la idea, cómo fue el proceso, porque también me imagino que hay toda una preparación. No teníamos algo oficial, lo que sí, uno preguía a través de contacto con la asociación y estar preguiando el coque y uno se va hablando de una fecha estimativa. Hace 15 días, 20 días más o menos, salió un estimativo, se podía arrancar este fin de semana y cuando salió ese estimativo, bueno, yo apunté a ese fin de semana como para empezar a intensificar los entrenamientos y bueno, por suerte fue este fin de semana. Pero a ver, si hubiese sido el que viene, de igual manera no hubiese servido porque terminamos aumentando la intensidad, el trabajo físico por ahí fue más duro, después pudimos hacer una descarga para que las chicas lleguen, no entró todo relajadas, bien. Seguro, físicamente, bueno, en todas las cuestiones, ¿cómo llegan para este nuevo debut? ¿Qué sentís que les faltó al equipo y qué sentís en el cual pudieron trabajar mucho más este receso? Mirá, yo creo que el año, el balance en sí del año viene siendo positivo, más allá de la pandemia por medio, el parate y demás, yo creo que viene siendo positivo por el simple hecho de que el año pasado cuando terminamos el año habremos sido 20 jugadoras, 21 contando todo el plantel y este año, aún así con una pandemia en el medio, meses sin jugar y demás, el equipo hoy en día está conformado por 35, 34 jugadoras, vos mismo lo viste en la práctica, hoy tenía 32 jugadoras entrenando, en la charla que vimos por MIT, todo el mundo estaban todas conectadas, súper enganchadas, el equipo está motivado, la verdad que uno de los objetivos que planteamos era eso, de poder afianzar esta parte grupal, aprovechando en sí también el parate, bueno, creo que en eso se viene muy bien. Y después en cuanto al resultado, nuestro objetivo también era muy claro, es ser, respetar un proceso, recordamos que yo arranqué el año pasado, el año pasado se cortó absolutamente todo con la pandemia y bueno, entonces respetar un proceso casi desde cero, porque a la chica para ahí le faltaban algunos conceptos técnicos, tácticos y demás, entonces pusimos el objetivo este, convertirnos en uno de los mejores equipos defensivos del torneo, una vez ya afianzado la parte defensiva, el año que viene sí ya vamos a apuntar en convertirnos en un equipo mucho más ofensivo, ya queriendo buscar otro tipo de objetivos, ¿qué pasa? En el afán de querer cumplir eso, nos estamos encontrando con que tenemos un equipo bastante sólido, sobre todo en plantel superior, en primera, en el cual, bueno, estamos segundo en la tabla, pero bueno, el objetivo en sí sigue siendo el mismo, si a fin de año nos terminamos encontrando con un buen resultado, que sea fruto de querer convertir, de cumplir ese objetivo. Seguro, Maxi, ¿cómo va a ser la continuidad del torneo? Decías que estaban segundos en la zona de estímulo, les está yendo bien, pero queríamos saber un poco cómo sigue el torneo de aquí a que finalice el año. Mirá, quedan dos fechas para llegar a la finalización de la primera rueda, automáticamente termina la primera rueda, se vuelve a repetir el mismo sistema, digamos, un torneo de ida y de vuelta, cuando están todos los puntos, todos los partidos jugados, se juega un playoff. Así que bueno, hay mucho para trabajar y está bueno. Seguro. Bueno, por lo pronto, no invitamos a la gente a que venga el sábado, porque lamentablemente no está permitido todavía, pero bueno, seguramente más adelante va a poder volver aquí al sintético. No, por lo pronto, lamentablemente, todos los deportes que se inician seguramente van a correr con la misma moneda que hoy en día tenemos nosotros. Lamentablemente no se puede. Yo creo que para el equipo es un gran envión tener gente apoyándolo. Ha pasado, las mismas chicas me han comentado que el simple hecho de tener gente que venga, que la apoye y todo, le sube un montón los ánimos. Y bueno, lamentablemente por estas fechas va a estar complicado. Seguro. Bueno, Maxi, muchas gracias y mucha suerte el sábado contra Colón. Listo. Muchísimas gracias. Saludos a todos.